¿Qué tal? Bienvenidos a esta aula virtual de la Escuela Bíblica de Caso de Oración Cristiana. Bienvenidos a los que nos siguen desde mucho tiempo atrás y bienvenidos a los que se unen por primera vez a este estudio del Evangelio de Mateo, en el cual estamos ya por muy buen tiempo. Estamos en el capítulo 17. Ábrelo ahí al inicio, precisamente el capítulo 17. Estamos listos para un nuevo tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Sin más, comenzamos con oración. Padre bueno, Padre santo, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos a ti por ser Señor, Dios y eterno Rey. Padre, en este tiempo, ayúdanos a entender tu palabra, a comprenderla y sobre todo a vivirla. Te lo pedimos Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, estamos en Mateo 17, en los primeros ocho versículos, este texto que comenzamos a considerarlo en la ocasión pasada y donde vamos a continuar el día de hoy. Volvemos a leer desde el principio. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Ya habíamos, como decíamos, comenzado a considerar este pasaje. Habíamos dado puntos más bien ubicándonos en geográfica y cronológicamente en la vez pasada. Vamos ahora a continuar con el propio contenido del mismo. Así que ahí te invito a que tengas preparado tu material de notas y vayas ahí escudriñando junto con nosotros el texto. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, dice el texto. En ese momento en que están en ese monte Juan, Jacobo y Pedro ante el Señor Jesús. Dice ahí la palabra que aparece en el texto de Mateo transfiguró. Es traducida transfiguró por Reina Valera 60. Es en el griego metamorfó. El griego en el que escribe Mateo lo plasma con la palabra metamorfó, que Jesús se metamorfó, que no es otra cosa que transformar. Obviamente nos suena la palabra en español metamorfosis, ¿no? Bueno, esa es la palabra que plasma ahí el texto en griego para expresar, Mateo, la idea de lo que allí ocurrió. Inspirado, Mateo, por el Espíritu Santo. Todos entendemos eso. Ahora, el término griego es una combinación del prefijo meta, que en general traduce como cambio, como metástasis, cuando un tumor se cambia de su sitio original a otro órgano. Es decir, que hay una posición, una estasis a otro lugar, metástasis. Eso es lo que significa meta. Y morfo significa forma, pero atención, para que entendamos bien la idea de lo que aquí está ocurriendo. Morfo significa forma y es más bien relativo a la, en vez de ser solamente relativo a la forma externa, es a la forma interna. Es decir, intrínseca, de tal manera que es algo que se expresa visiblemente, pero tiene que ver con la naturaleza misma de lo que se está observando. No solamente alguien que se disfraza, para que no confundamos. Probablemente, probablemente el uso que tiene el término metamorfosis en español, en el sentido común que se le da, se asocia básicamente con cambio de forma externa. Pero aquí la idea original del término metamorfosis era mucho más que la forma externa. Así, algo que se muestra externamente, pero que tiene que ver con la naturaleza intrínseca de aquel o aquello que se meta, que sufre metamorfosis. Hay otro término en el griego que no se usa aquí, que es la palabra esquema. En lugar de morfo, en otros textos se usa esquema. Y esquema, que también se puede traducir como modo, se refiere al aspecto externo. De tal manera ahí viene, como cuando dice un esquema de algo, es como el bosquejo de algo. El término esquema se refería a la parte externa, por ejemplo, de un edificio o el aspecto externo de una persona vestida con tales rapas, etc. Ese era el término que se utilizaba para dar esa idea del aspecto externo del esquema. Pero aquí no habla de un metasquema, habla de un metamorfo, un cambio de forma que, como decía, no tiene que ver solamente, se expresa en lo exterior, pero tiene que ver con lo interior, la naturaleza intrínseca. Así que es importante distinguir este concepto para saber lo que aquí está ocurriendo. Fíjate que hay dos textos. En Romanos 12.2, por ejemplo, leemos Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese transformado es metamorfo, es decir, habla del creyente que se transforma en su naturaleza, en su espiritual mente, no solamente de apariencia, no solamente de aspecto al exterior de las personas, sino de adentro mismo. Por el poder del Espíritu Santo va siendo transformado. Por eso ahí usa la palabra metamorfo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, etc. Pero en Filipenses 12 dice el cual siendo en forma de Dios y esa forma es morfo, es decir, que habla de la naturaleza intrínseca de Jesús, no es esquema, no es esquema. Esquema se utiliza, por ejemplo, de los ministros de Satanás que dicen que no es, que tienen apariencia, aquellos que tienen apariencia de pedato, que Satanás se disfraza de ese ángel de luz. Ahí habla de esquema, de esa apariencia que no es lo que realmente es. Entonces aquí la palabra es metamorfo, tiene que ver con relativo al cambio visible, pero que tiene que ver con la naturaleza intrínseca y no solo con el aspecto externo. Es importante, como repito, para entender lo que ahí sucedió. Entonces la transformación del Señor Jesús se reflejó en su aspecto externo, lo cual fue percibido por sus discípulos. Esa es la idea, no solamente que él se rodeó de una imagen externa, sino que prácticamente expresó su naturaleza intrínseca, su deidad y eso se vio reflejado en su aspecto externo. Es la idea detrás de esta imagen que narra Mateo, inspirado por el Espíritu Santo. Y obviamente, seguramente, por lo que pudo escuchar de lo que narraron Pedro, Juan, Jacobo o el mismo Señor Jesús en su momento, posiblemente. Y entonces aquí tendríamos que entender que la expresión se transfiguró, que es el metamorfo que estábamos explicando, describe un cambio por el cual se hace externamente visible lo que es la esencia intrínseca de este caso del Señor Jesús. Se hizo visible lo que estaba en sí, en el Señor Jesús, en su naturaleza intrínseca, porque recuerden, Jesucristo se hizo verdadero hombre, pero sigue siendo verdadero Dios. Entonces, no se trata de un cambio en la esencia de Jesús, sino que esta que estaba allí con él, pero quizás contenida, se hace visible en su aspecto externo. No es que ahora Jesús se transforma en otro ser, él sigue siendo Dios, se ha limitado, como dice Filipenses, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que fue así, sino que se despojó de sí mismo. Se había autolimitado a mantenerse en la forma humana, pero aquí les da esa experiencia a sus discípulos con propósito. Entonces, no es un cambio en su esencia, él sigue siendo Dios, pero sino que esa esencia, esa deidad, se hace visible ese aspecto en su aspecto externo. Obviamente de una forma que ellos podrían en su momento, digámoslo así, tolerar en ese instante. Y dice que sus vestidos resplandecieron, relucieron con la luz que emanaba, es decir, esa naturaleza que iba mucho más de la parte humana, de su naturaleza humana, que se hace visible de una forma demasiado llamativa, y ahora prácticamente impregna la materia a su alrededor, los vestidos que le cubrían y relucen con una luz, dice que era como el sol, de tal manera que era algo cegador probablemente, algo impactante. Ahora, interesante, interesante, fíjate que aquí cuando Jesús muestra su naturaleza en ese, en esa transfiguración, los vestidos que le cubrían se impregnan de esa luminosidad. No la contienen, no la limitan, no la opacan, sino que más bien se impregnan de eso. No hay forma que la misma materia deje de reflejar la naturaleza de su creador. Y entonces esa materia muerta, que es un vestido que pueda ser tela de origen vegetal o alguna parte de origen animal, sencillamente se impregna de esa brillantez que emitía el propio Jesús. Muy contrario, muy contrario, si hacemos la comparación con el caos de Moisés, si te vas a Éxodo 34-35, si te vas a Éxodo 34-35, verás que cuando Moisés iba a la presencia de Dios en el monte, la presencia de Dios era tal, que dice que cuando él bajaba, su rostro resplandecía. Obviamente no es algo que nacía de la naturaleza de Moisés, era como que se impregnaba de la presencia de Dios, que es... Algo como la luna, que brilla no por luz propia, sino porque refleja la luz del sol. De tal manera que Moisés dice que su rostro resplandecía, pero ¿qué hacía él? Se cubría con un velo para que los israelitas, cuando él bajaba del monte, no fueran tan impactados. Y esa tela que él se ponía por delante de ese velo contenía esa luminosidad, porque no era esta luminosidad como la del Señor Jesús, que es su naturaleza propiamente, sino que era algo que se impregnaba en su rostro cuando él descendía de la presencia de Dios. En Éxodo 34-35 tú puedes leer que al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Para qué ponía el velo? Para que esa luminosidad no afectara, impactara tanto a los israelitas que les causara algún tipo de temor, etc. Así que vemos como ese pedazo de tela que Moisés ponía en su rostro contenía esa luminosidad muy diferente a Jesús, que las telas que lo cubrían se impregnaban de esa luminosidad porque realmente se trata del Hijo de Dios, no solamente de un mensajero como lo era Moisés. Así que esa comparación es interesante de meditar. Y aquí entonces lo que está ocurriendo es que los discípulos están viendo la naturaleza de Jesús desde otro ángulo. Ellos habían visto su naturaleza humana ya por buen par de años, ya para que tienen detalle en su tercer año de ministerio. Y en esa naturaleza humana de Jesús, viéndole hacer milagros y tantas cosas que ya hemos ido estudiando, ellos ya habían intuido la naturaleza divina de Jesús. De hecho, el propio Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente prácticamente una semana atrás. La transfiguración entonces les hace manifiesta la gloria de la Deidad del Hijo de Dios. Es decir, la naturaleza humana estaba ahí delante de ellos todo el tiempo, pero ahora en el monte, ante la transfiguración, ellos están siendo testigos presenciales de la gloria divina que emana el Hijo de Dios. Así que aquí están conociéndole en esa faceta que realmente es su naturaleza intrínseca. Entonces tenemos ahí una experiencia que realmente iba a ser para ellos impactante. Entonces la transfiguración va a ser posible que los discípulos aprecien la realidad de la vinculación divina entre Jesús y el Padre. Y eso obviamente les llevaría a reafirmar o aceptar 100% si todavía no lo hubieran hecho. Probablemente tenían ya una conciencia bastante clara después, por lo menos de lo último que habíamos visto de la confesión de Pedro. Pero aquí ya estos tres discípulos estaban experimentando algo que ya iba por encima de cualquier otro tipo de testimonio. Y eso definitivamente iba a sellar en ellos el comprender la deidad de Jesucristo, que realmente es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y con esta experiencia para ella no quedaba más que pedir, más prueba que solicitar. Y podríamos decirlo, y lo hemos entrecomillado porque precisamente es una expresión que probablemente es más figurada que literal. Pero podríamos decir que en la transfiguración el Hijo de Dios abrió ese traje humano permitiendo trascender al exterior la gloria propia de su eterna deidad. Podríamos decirlo así, un poco poéticamente, un poco figuradamente, que eso fue lo que ocurrió ahí. Que le permitió a los discípulos que vieran más allá del hombre, del hombre que era Jesús, que era 100% hombre, que vieran a Jesús el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Vieran su naturaleza divina. Algo parecido a lo que ocurre cuando Juan allá en Patmos lo ve realmente en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 12 al 16. Por ejemplo, dice en Apocalipsis 1, en el versículo 12 dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice Juan. En el 13 lo describe a uno semejante al Hijo del Hombre, porque en ese momento estaba viéndolo y todavía no había tenido 100% comprensión. Después Jesús se le va a presentar, dice a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, físicamente se le parecía a Jesús. Luego Jesús le confirma que es él. Oiga, como lo describe Juan, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, es decir, brillante, como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas de su boca dice que salió una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol. Cuando resplandece en su fuerza, o sea, como brillante, como el sol del medía es Jesús en su en su presentación ante Juan. Entonces, allá en Apocalipsis, en Patmos, donde vemos que es la imagen de Jesús ya obviamente glorificado, ya es en esa imagen que trasciende su divinidad, que muestra su divinidad, que precisamente aquí en el caso de la transfiguración se estaba manifestando. Entonces, allí los discípulos estaban teniendo precisamente una anticipación de precisamente de ese Cristo ya resucitado en gloria, etcétera, el que es desde la eternidad. Hasta ahora ellos lo habían visto en su humanidad, pero ahora él está dando como que un a degustar un poquito de aquello de lo que él es realmente. Ello le va a permitir, como decíamos, tener una mayor comprensión de su divinidad. Y también les permitiría vislumbrar un anticipo del reino venidero cuando él vendrá así con esa majestad. De allí que, como ya lo comentamos lecciones atrás, entendemos que este evento que ocurre justamente seis días después de la confesión de Pedro, allá en Cesarea, acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que arregló seguido. Jesús dice que habían algunos de allí que no morirían hasta que lo vieran venir en gloria en su reino. Es a esto a lo que se refería. Allá en Mateo 16, 28 lo habíamos leído. Mateo 16, 28 dice que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. De tal manera que entendemos que es a este evento al cual Jesús se refería. Y como ya lo comentamos en su momento, es muy, muy, aunque dijimos en ese instante que hay muchas interpretaciones acerca de esa afirmación de Jesús, pero creemos que lo correcto es entender que se refería a este evento, es muy llamativo, reafirmando esta interpretación de que esta transfiguración era a lo que Jesús se refería, que los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, narran inmediatamente después de esa afirmación de Jesús de que habían algunos que no morían hasta que lo vieran venir en su reino, que los tres sinópticos narren enseguida el evento de la transfiguración, dando a entender que era a eso a lo que Jesús se estaba refiriendo. De tal manera que aquí se cumple lo que Jesús les había dicho. Y esos algunos iban a ser precisamente estos tres discípulos, el llamado círculo cero, como ya mencionamos en algún momento, Pedro, Juan y Jacobo. Así que a eso se había referido el Señor Jesús. Ahora, hay que hacer un alto aquí, hay que hacer un alto aquí porque estamos viendo a Jesucristo manifestándose en su naturaleza divina ante estos, ante estos discípulos, ante estos tres discípulos precisamente. Hacer un alto para tomar tiempo para entender el concepto teológico de Jesucristo Dios hombre, porque precisamente posiblemente para algunos es un concepto un poco confuso y vamos a tratar, vamos a tratar de ir paso a paso y probablemente en esta lección no lo no lo terminemos de ver y la continuaremos en la próxima lección. Así que no dejes de tener ahí tus apuntes y darle seguimiento en la próxima lección. Vamos a tratar de ir paso a paso para que tratemos de comprender en la medida que podamos. Recordemos que los temas espirituales a veces son difíciles de explicar con palabras humanas. Los teólogos a lo largo de los siglos han tratado de hacerlo con la guía del Espíritu Santo, los diferentes concilios de la iglesia y todo esto. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Así que pon atención, ojalá le puedas dar seguimiento y si es necesario echar para atrás el video y volverlo a repasar y anda tomando notas para que tratemos de comprender lo mejor posible este concepto de cómo Jesucristo es Dios y hombre a la vez. Primeramente, primeramente Jesucristo es Dios, identificado desde un principio en el Evangelio de Juan como ese verbo preexistente. Es decir, Dios es Dios eterno. En Juan 1.1 lo deja bien claro. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando se da el principio de todo ya el verbo es, no fue, no vino a existencia, no, no, él es y es Dios. Lo dice claramente Juan, inspirado por el Espíritu Santo y de tal manera que Jesús es Dios. Obviamente ya hemos hablado de la Trinidad, Dios Padre, Dios y el Espíritu Santo es un solo Dios, pero en tres personas. Pero claramente en el Evangelio se nos enseña que Jesús es Dios y es eterno, es preexistente, no fue creado en ningún momento. Él eternamente preexiste en forma de Dios. Como dice Filipenses 2.6, el cual siendo en forma de Dios, es decir, es Dios, de tal manera que él es eternamente existente como Dios. Y Pablo, esto es tanto así que, por ejemplo, en algunos pasajes vamos a citar un par. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le llama a Dios y eso es categórico. En la Escritura, en más de una ocasión, se describe, se habla de Jesucristo como Dios, como Señor, Kirios, que es un término que solamente los creyentes, sobre todo de origen judío, solamente le otorgarían a Dios. Tanto así que llegaban a morir en el circo romano o en los distintos momentos en que eran confrontados por la autoridad romana, que querían que le llamaran Kirios, Señor, al emperador y ellos se negaban porque entendían que eso era un trato solamente para Dios. Bueno, a Jesucristo, en más de una ocasión lo vemos llamarlo Kirios, Señor, los cristianos de la iglesia primitiva. Y aquí tenemos dos pasajes muy categóricos, Romanos 9.5, Romanos 9.5, donde vemos que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hablando de los judíos, dice, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pablo afirma en esta epístola de los romanos, inspirado por el Espíritu Santo, repito, que Cristo es Dios sobre todas las cosas. En Tito 2.13, en Tito 2.13 dice, el mismo Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para muestras dos botones, de tal manera que vemos claramente como la escritura afirma de Jesucristo que es Dios. Lo dice desde Juan 1.1, Filipenses 2.6, varios textos de las epístolas paulinas y otras más que lo llaman Dios y Señor. Así que eso queda categóricamente establecido. Entonces, otro de los puntos importantes acerca de la Deidad de Cristo, de que Jesucristo es Dios, Dios Hijo, en la persona del Hijo, es que el mismo Jesucristo tenía conciencia de Deidad. O sea, no es que a otros se les ocurrió llamarlo, sino que él mismo estaba expresando que él era Dios. Así que vemos, por ejemplo, textos como Juan 8. Juan 8.58 y 59 dice que Jesús les dijo a aquellos que le adversaban, dijo, De cierto os digo, de cierto, de cierto, importante la doble afirmación, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, no yo fui, yo soy. Y ese yo soy, ustedes saben lo que implica el tetragrama tan sagrado aquel con que Dios se mostró a Moisés, que Moisés le dice, y cuando yo le vaya a hablar a los israelitas, ¿quién digo que me manda? Y Dios le dice, yo soy, el que soy, dile así, yo soy, te envió. Y ese yo soy, es el verbo ser en el hebreo, ahí viene la palabra Yahweh, que se traduce luego posteriormente en Reina Valera a Jehová. Ese es el nombre impronunciable de Dios por los judíos. Y aquí Jesús le dice delante de ellos, yo soy, para reafirmarles de que se trata del Dios eterno. Tanto así que en el mismo 59, versículo 59 de Juan 8, inmediatamente después que le dice, antes que Abraham fuese, yo soy, dice que tomaron entonces piedras para arrojarse, es decir, lo iban a lapidar. ¿Por qué? Porque ante ellos Jesús estaba blasfemando, haciéndose igual a Dios. Jesús, porque lo era, porque lo era, Jesús lo estaba afirmando. Y ellos lo entendieron correctamente, pero ahí definitivamente no era su momento. Y él, pues, salió ileso gracias a un milagro. Y en Juan 10, 30 al 31, dice Jesús, yo y el Padre uno somos. No que el Padre me guarda, no que yo y el Padre uno somos. No somos dos, somos uno. Dice que en el 31 de Juan 10, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles de nuevo. Ellos entienden claramente que Jesús está afirmando ser Dios. Obviamente para su mente, eso era una blasfemia. Y en Juan 14, en Juan 14, este es un pasaje muy conocido. Vamos a leer desde el versículo 9. Dice que Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, porque Felipe quería ver al Padre. Entonces dice, le dijo Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí. Mire, mire si Jesús tenía conciencia de su deidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Y dice en el 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? En el verso 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. En el 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. De tal manera que Jesús está afirmando ahí ante Felipe. ¿Tú quieres ver al Padre? Mírame a mí, porque Él es el único Dios verdadero, el Hijo, que es uno con el Padre. De tal manera que ahí lo está afirmando ante sus discípulos. Y luego en Juan 17.5 dice Jesús orando, orando allá ante el Padre. Dice, Padre, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, por toda la eternidad. De tal manera que ahí el Hijo clama al Padre porque, saben, estaba limitado en cuerpo humano, dispuesto a ir a la cruz. Y ahí iba a estar 100% dependiente del Padre. Entonces, todo esto habla de esa Deidad de Cristo. Cosa que definitivamente Jesús reconocía plena, plenamente. Muy bien, vamos a detenernos en este punto porque, de verdad, como le decía, este es un tema muy denso teológicamente. Hemos solamente puesto el primer peldaño reafirmando que Jesucristo es Dios. Vamos a continuar en la próxima sesión profundizando en el proceso de cómo vino a ser 100% hombre precisamente para morir por todos nuestros pecados. Nos quedamos aquí. Repasa todo lo que hemos hablado. Tenlo presente. Ten tus notas allí. Y hasta la próxima sesión. Hasta la próxima vez que nos encontremos. Que el Señor bendiga tu vida rica y abundantemente.